el invierno. Puebla lo recibe hasta con menos 5 grados. La información es de Emanuel Rojas. Se prevé en temperaturas mínimas matutinas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. De 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas altas de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. Así como lluvias muy fuertes en regiones de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Fuertes en localidades de Oaxaca e intervalos de chubascos en Puebla, Quintana Roo y Yucatán. Las condiciones meteorológicas serán generadas por el ingreso de humedad del océano Pacífico y el frente frío número 18 que se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Hoy a las 15 con 48 horas tiempo del centro de México ocurrió el solsticio de invierno en el hemisferio norte.